SE COLOCAN OTRA VEZ LA MASCARILLA, PERO. O sea, como un chelero, muy chelero, no se la pone nunca. Arranca como era por seguridad. Viene ahí Giovanni Augusto. Pero bajando bien su balón, tiene buena técnica. Mete servicio, remate. ¡Metol! ¡Metol! La iba a meter Michel Rangel, ese hombre que hizo gol ante Tigres. El colombiano en el que tiene confianza, el jefe, boy. Hablo de la jornada de hoy viernes. Y ganó última hora. El Necaxa. Sí, señor. En duelo de entrenadores que estaban debutando de alguna forma, pues, en el banquillo. Cuidado con el remate acá de Camilo Zambetzo. El bote temprano y la pelota que embuchaca bien el capitán y guardameta de las águilas. Memo Ochoa. ¿Cómo andamos, Enrique Bermúdez? Pero ya está de vuelta otra vez. Arranca Viñas por primera ocasión. Juega por abajo. Gran servicio. ¡Sí! Y... Autogol. Gol, 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 gol. Es autogol de Mazatlán, pero que va a la contabilidad sin importar del equipo de la América que a los 70 ya lo está ganando. ¡1 a 0! Gran jugada del América. Salida rapidísima por el costado izquierdo. Y otra vez Mauro Lainez en un centro espectacular al segundo palo. Viendo el ingreso de Jorge Sánchez, que lo que hace Jorge Sánchez es controlar...